en adobe photoshop lightroom podemos importar fotografías a nuestro catálogo que no están directamente en la memoria de la cámara sino que se encuentra en una ubicación de nuestra computadora esto lo hacemos a partir de el panel carpeta con un simple clic aquí le damos a donde dice añadir carpeta y buscamos esa carpeta que contiene nuestras imágenes de interés y que está en nuestro computador le voy a dar aquí le voy a dar aquí a esta carpeta le voy a dar a esta carpeta coronita de luz y le voy a dar un clic a donde dice select folder y de forma automática se van a importar nuevas fotos a nuestro catálogo pero yo no las quiero importar todas entonces para este caso le voy a dar a donde dice de seleccionar todo y voy a elegir la de mi interés voy a elegir esta, 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 esta y esta bueno y esta y ya debe importar y aparecen nuevas fotos a nuestro catálogo bien y también aparecen entonces la carpeta seleccionada aquí coronita de luz este panel es bien interesante porque cada vez que usted importa a su catálogo una carpeta nueva la cual contiene un grupo de fotografía podemos previsualizarla aquí y esto se convierte entonces digamos en una especie de explorador de carpeta lo que facilita entonces el flujo de trabajo porque no tiene digamos que que usar el explorador que tiene windows sino que ya puede hacerlo aquí bueno ya esto no no se usa sino que puede usarlo directamente en live stream también podemos crear una subcarpeta dentro de esa carpeta importada y mover fotos de nuestro interés para ello se posee lo siguiente será dar clic a la carpeta y se seleccionan las fotos que van a estar en esta nueva subcarpeta en este caso voy a elegir las fotos grupales y si yo le doy al chat incluir fotos seleccionadas de forma automática pasan a esta carpeta le damos aquí y le damos a crear y mírenlo aquí ahora que tenemos ahora otra nueva carpeta si lo podemos ver en un explorador aparte como que tiene windows o bridge mírenlo aquí fotos grupales 2 la carpeta que hemos creado le damos doble clic y vemos que ahora tiene tres imágenes las cuales fueron seleccionadas a partir de adobe photoshop 8 live streams dios la bendiga